El 2 de la semana El 3 de la semana El 3 de la semana El 3 de la semana El 4 de la semana Alejandro, que tal, buenos días, como estas? Hola, buenos días Alejandro, hemos visto entrenamientos muy intensos Muy buena la preparación que entraste la semana, últimas dos semanas imagino que con intenciones de repetir lo que hicimos en la última partida con Milibia Sí, hemos trabajado bien, cada día hemos mejorado, le hemos agarrado la mano al técnico Hasta poquito nos hemos ordenado, sobre todo en la defensa Así que estamos bien complementados y tácticamente hemos mejorado Así que eso nos beneficia alto en esta división, así que estamos bien operados Hemos visto los entrenamientos que al parecer será el único delantero neto Me imagino que a buena responsabilidad o controla de alguna forma eso Esta presión, digamos Sí, tranquilo, así como cuando uno entra a la cancha, obviamente entra a la zona Así que los cambios están, los compañeros están preparados Obviamente no hay otro centro delantero, pero puede ser fácil cambiar la estrategia Según cómo va el partido y mis compañeros están tranquilos Y ya estamos todos preparados para cuando estemos jugando Milipi es un equipo que está un poquito complicado, lo hemos visto Sobre todo esta última fecha, ¿es algo de lo que ustedes tratarán de aprovechar o no es algo que influya mucho? Lo que hablamos con el técnico y entre nosotros puede que nos perjudique a nosotros Porque ahora Milipi ya como tienen los mismos jugadores Puede que el jugador que entre entre con los más ganas, puede que cambie el juego Y puede perjudicarnos a nosotros, así que vamos con esa mente de jugar a lo que jugamos nosotros Y no preocuparnos tanto del rival Ha sido el jugador que marcó el último gol desde Portinari Es precisamente a Milipi, me imagino que con las ganas de repetir un golazo como el que se hizo ese día Sí, obviamente uno va con otra motivación ya que es el último partido con el club Así que más por Santiago que me pueda ir a ver mi familia, ese tiempo que la veo Así que uno va con altas motivaciones, más la leguilla y con suspiro a no descender Porque eso es lo que más queremos entre todos Así que la motivación va muy alta y el equipo va con muchas ganas Y va comprometido con todo es lo mismo La motivación que tú me dices de la parte de la familia Sumarle a los últimos dos partidos donde se han hecho muy buen partido, muy buena imagen Ha sumado el incentivo de la gente a parecer para viajar Imagino que también será importante para usted esa motivación extra Sí, obviamente es muy importante Nosotros siempre estamos informándonos como al público Porque eso nos ayuda a nosotros Estamos contentos del apoyo que nos han dado Y de a poco estamos tratando de salir adelante Y ahora es la hora de la verdad Así que nosotros vamos con todas las ganas y más Y tenemos apoyo del público que nos puede motivar un poco más Muchas gracias Alejandro y mucha suerte a la mañana Hasta luego, gracias